Música Buenos días, mis queridos amigos de Puntos de Salud. Aquí con otra entrega, hoy martes, en el cual como tú siempre, nos esperas con ansia para ver con qué venimos cada día. Te recordamos que puedes vernos por colorvision.com.deo. Ahora le voy a dar paso a esa compañera que está siempre conmigo aquí, poniendo esto tan interesante. Mía Taveras. Gracias, Oscar. Muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Puntos de Salud TV, hoy martes, de juventud acumulada. Hoy estamos muy contentos de tener a un miembro muy especial ya de la familia de Puntos de Salud, que viene a hablarnos sobre el estrés y el corazón. Claro, sí, el corazón, Dios mío. Hay que cuidarlo tanto. ¿Y ese drama? No, miren, porque es bueno saber, señores, que cada día, por el estilo de vida que estamos llevando, no nos estamos dando cuenta el daño que nos hace el estrés. Y hoy te vamos a decir el por qué tienes que cuidarte de este caballero. ¿Cómo manejar el estrés? ¿Cómo cuidar? Hay que tener licencia para manejarlo. Ya ustedes saben cómo va a ir el día de hoy, señores. Estar a conocer el doctor Víctor Cuello, cardiólogo, hablarnos sobre el estrés y el corazón, cómo manejar esta afección, cómo cuidarnos del estrés y cómo no permitir que nos afecte nuestro corazoncito. Así que no se vaya de ahí, que vamos a una pequeña pausa, pero en un momentito venimos con eso y más aquí en Puntos de Salud TV. Muy buenos días, aquí de vuelta, como le dijimos anteriormente. Y hoy en Martes de Juventud Acumulada vamos a tratar el tema que le comentamos anteriormente sobre el estrés y el corazón. Con el cardiólogo de allá del centro, Corazones Unidos, nuestro amigo Víctor Cuello. Hola, Víctor. Buenos días, gracias por su invitación. Y no te voy a decir más gracias, vos sos de la familia, Marisín. Sí, yo soy de la familia. Para próximos los miembros de la familia, traen el desayuno, siempre. Eso es así que... La merienda. Víctor, una cosita, ya para ir entrando en tema, ¿qué podemos definir como el estrés? El estrés no es más que la respuesta orgánica ante alguna causa amenazadora, ya sea en el trabajo, ya sea presiones económicas, ya sea exceso de trabajo. Son las respuestas fisiológicas. Ok, pero como no hay una definición exacta para, vamos a decir, las cosas que te causan estrés. No hay algo que en específico varía según la persona. Y hay muchas veces que a las personas ni siquiera se dan o no demuestran que les causa estrés alguna situación. Bueno, básicamente, en modo simple, esa fue la definición, es la respuesta del organismo a algo amenazador, ya sea en el trabajo, presiones colectivas, procesar informaciones múltiples. Un perro que te cae atrás. Exactamente, un atracador. Que no te va de estreno. Un tapón. Un tapón. Que son las cosas que vemos día a día. Son causas que causan estrés. Entonces, ¿por qué es bueno controlar el estrés, los niveles de estrés en la persona? Actualmente hay muchos medicamentos que controlan el estrés, pero antes de ir a la terapia farmacológica, yo prefiero ir a la terapia no farmacológica. Respiración. Ejercicio de respiración está demostrado que disminuye el estrés. Diversos tipos de ejercicios como el yoga, pilates, disminuyen también el estrés. Hasta caminaría una cosita, Víctor, y perdona que me salga un poquito, porque yo tengo entendido que el estrés lo tenemos mal visto, porque hay dos tipos de estrés, tengo entendido a nivel de cosas, que es el distrés y el estrés, que el que dañino es el distrés, que es el que se provoca bajo la presión, que genera radicales libres. Pero ambos son dañinos porque el joven austrohúngaro, Hans Heile, que fue quien describió esta enfermedad en los años 30, definió que todos los enfermos que él estudiaba presentaban síntomas diferentes, no importa la enfermedad. Que él lo llamó en esa época síndrome del enfermo. Entonces, este síndrome produce liberación de catecolaminas, o sea, adrenalina. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, y ya todos sabemos lo que pasa cuando eso sucede. Viene un conjunto. Entonces, por eso es que el estrés, aunque dicen popularmente que es mental, pero tiene repercusiones fisiológicas también. La primera causa de, la segunda causa de úlcera, por ejemplo, gástrica, es el estrés. Está el helicobacter pylori y luego está el estrés. Ay, es verdad. Se llama úlcera por estrés. Es un ejemplo que estoy poniendo de algo que puede tentar contra la vida de un paciente. Entonces, ¿quiénes son las personas más propensas a sufrir de algo? El estrés, en el último congreso de neurociencias se habló mucho del estrés laboral. Es un estrés que está acabando ahora mismo. Son pacientes que tienen una presión laboral extremadamente grande. O sea, presiones externas del jefe de entregar un trabajo a tal hora. Y eso prácticamente está acabando con la vida de muchas personas en el mundo. Y si pudiéramos definir ya a nivel de enfermedades, ¿cuáles podemos relacionar directamente al estrés? La gastritis, la úlcera gástrica, la hipertensión arterial. Tengo entendido que hasta el mismo cáncer puede ser generado por los radicales libres. Sí. Si hay una liberación excesiva, radicales libres, pueden surgir algunas neoplasias o tumores. El infarto agudo al miocardio, la diabetes, porque el estrés en exceso aumenta los niveles de glicemia en sangre. Eso está comprobado. Dios mío, para un conjunto... Entonces, vamos a hablar de la combinación estrés y sobrepeso. Bueno, ya hablamos del estrés y si a eso le agregamos el sobrepeso, la mayoría de los pacientes en sobrepeso son hipertensos. Tienen problemas de trastorno de la glicemia. O sea, son pacientes que tienen trastorno de los lípidos, colesterol, triglicéridos, etc. O sea, son pacientes que se le agregan factores de riesgo y el pronóstico... Agravante. Y el pronóstico no es el mismo de un flaquito. Claro. Con... ¿Y cómo afecta esta combinación el corazón, en específico? El estrés, como se comprobó y se ha comprobado hace mucho tiempo, eleva los niveles de tensión arterial y eleva los niveles de glicemia. Y si la glicemia y la presión están elevadas, el riesgo de infarto, el riesgo de derrame cerebral, el riesgo de presentar una diabetes es mayor que alguien que no lo tenga. Pues entonces, una cosita, porque vemos muchas personas que en lo laboral pueden ser muy activos, pero desde que salen del trabajo van para su casa. ¿Este tipo de vida sedentaria también es muy perjudicial? Sí. ¿No es decirlo de vida estresante y sedentaria? Sí, ahí agregamos otro factor de riesgo, porque la vida sedentaria es un factor de riesgo. Nosotros recomendamos ejercicios por lo menos 45 minutos tres veces a la semana, mínimo, siempre y cuando la persona esté capaz de realizarlo. Si a una persona muy estresada le agregamos la vida sedentaria, sabemos todo lo que eso conlleva, o sea, estamos agregándole un factor de riesgo a esa persona. Pero entonces una cosita, viene ya por ese mismo término, que quede claro que no es hacer ejercicio, cuando usted llega a su casa pones a comer y a ver televisión por el control remoto. Y una cosita, ya con lo que viene siendo esa persona, porque también tengo entendido que cuando, digamos, esa persona que tiene un estilo de vida sedentario, el simple hecho de salir a caminar, aparte de estar haciendo una caminata que le va a ayudar a reducir el estrés, el paisaje y ese tipo de cosas, va a ayudar también a que se reduzca. ¿Tú lo recomiendas? Sí, 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 no es lo mismo, y eso está comprobado, hacer ejercicio en tu casa, que hacer ejercicio en un parque bonito, donde uno se distrae, se encuentra con el amigo del colegio que no bebía hace 15 años, no es lo mismo, porque mentalmente usted está en otro hábitat. Claro. Entonces, usted como cardiólogo, ¿qué recomienda para personas que sufren de estrés y también de hipertensión? ¿Cómo podrían manejar esa situación? Hoy, martes de juventud acumulada, casi todo el mundo acumula acumulada. Perfecto, la hipertensión, la hipertensión, ya habíamos hablado anteriormente, tiene su tratamiento, la hipertensión y el estrés se tratan diferente. La hipertensión, su tratamiento anti-hipertensivo, su dieta baja en sal y su ejercicio, y el estrés con medidas no farmacológicas primeramente, porque muchas veces el estrés está asociado a trastornos de la ansiedad, y ya ahí entra en juego el psiquiatra o el psicólogo. Muchas veces un estrés banal, que solamente es que tengo que entregar la tesis en tres meses, o sea, cosa mínima, y otra cosa el estrés asociado a un trastorno de la ansiedad, ya ahí necesita ayuda del profesional de la salud mental o de un psicólogo. Ahora bien, ambos se tratan aparte. Ok. Señores, no se vaya usted de ahí, que vamos a una pequeña pausa, pero seguimos hablando sobre el estrés y el corazón cuando volvamos aquí en Punto de Salud. Gracias por seguir con nosotros aquí en Punto de Salud TV, y llegó el momento de recomendarte que visites el mejor salón, Guapísima, donde van a tener el mejor cuidado para tu cabello, te van a arreglar muy bonita las manos y los pies, y te van a tratar como toda una reina. Guapísima en la avenida Roberto Pastoriz, en la plaza La Lira 1, en el local 9B, con el teléfono 809-567-4716. Guapísima. Y a ti, para que botes ese estrés, caramba, después del trabajo, te vayas para allá al Estudio Santa Fe, donde vas a encontrar todo lo necesario para tú poder alcanzar tus objetivos, tanto físicos como a nivel de salud. Está ubicado en la avenida Charles Sommer, número 51, con el número de teléfono 809-412-8589. Estudio Santa Fe. Y claro, para ti que estás buscando, yo digo que es como la panacea que esta gente han descubierto, alcolado glacial, si te duele la cabeza, si te vas de vacaciones, para la playa, para los mosquitos, en el campo, para el sol, alcolado glacial va a ser tu mejor aliado, como repelente, como medicina para de todo, como aftershave también, para que si te acabas de afeitar, pues, alcolado glacial. Seguimos hablando sobre el estrés y el corazón. Y entonces, ahora, la alimentación equivocada, el estrés y una vida serentaria, podemos decir que es como una bomba de tiempo. Efectivamente, si vemos y vamos a una cafetería y vemos el menú de los niños, es un menú rico en grasa, papa frita, hamburguesa, perro caliente, entonces, desde pequeño estamos enseñando a los niños a comer mal. Ya por ahí empieza el estrés alimenticio, vamos a llamarlo así. A los 20, 30 años, no podemos cambiarle sus hábitos alimenticios a una persona. O sea, el problema viene desde la niñez, así mismo el estrés. Si a eso una alimentación mala, una vida sedentaria, y el estrés, como tú dijiste, es una bomba de tiempo. Déjame hacernos una pregunta, doctor, y me estoy yendo un poco del tema, pero ¿es posible que los niños a una edad muy temprana sufran de estrés? Sí, sí, por ejemplo, el estrés postraumático es un estrés, un tipo de estrés que aparece luego de un evento aterrador. Por ejemplo, tengo un paciente que cuando era pequeño vio a un ladrón entrar a su casa, y ese es un paciente que obtuvo un síndrome postraumático o un estrés postraumático, y es una persona que desde que ve a alguien extraño en su casa, entra en pánico. Ese es un estrés que puede ocurrir desde temprana edad. Ok. Y una cosita, doctor, porque también el otro punto a nivel de la parte sedentaria, ya vemos que, como usted mismo dijo anteriormente, antes de un niño, lo que más le regalaban era una bicicleta. Era el primer regalo, ahora era un playstation, una cosa así. Sí, ¿cómo ese mismo factor, qué usted recomiende ya por el mismo lado a nivel del ejercicio y eso, para romper lo que es el quema sedentario? Y no tan solamente eso, lo que siempre decimos del chequeo antes de, porque estamos en juventud acumulada. Ahora, si uno observa la población de hace 30 años y la población de ahora, no importa en qué país del mundo, hay mucho más incidencia de obesidad y de diabetes actualmente. Porque una de las razones es la alimentación y otra de las razones es esa. Nosotros no somos tan mayores, pero cuando éramos pequeños, montábamos bicicletas, jugábamos pelotas, y al final jugábamos Nintendo, aquel famoso y Atari, pero ahora no. Ahora es anormal que alguien pequeñín juegue, esté haciendo un deporte, monte bicicleta, monte aquella patineta de skateboard, ¿te recuerdas? O sea, la vida sedentaria y la mala alimentación viene desde pequeño. Ahora un pequeñín es feliz con una computadora y se pasan el día entero, el día entero en la computadora. Entonces, son cosas que van amoldando su sistema cardiovascular a la malignidad desde pequeño. Igual el estrés. ¿Qué podemos, con qué síntomas podemos identificar que estamos sufriendo o que nos está afectando mucho el estrés? Una consistente que me tire los síntomas, que abrieron la llamada, abrieron la línea, no nos lo habían dicho chicos, pero sí, vamos a nuestro querido amigo, una llamadita. ¿Aló? Gracias, buen día. Sí, buen día. Buenos días. Buenas. Hello. Sí, le escuchamos. En realidad yo tengo dos preguntas. La primera es para el doctor. Yo tengo unos niños que tienen 10 años, son gemelos, ellos son atletas. Ellos practican natación a un nivel ya bien competitivo. Y hay veces que cuando yo tan cerca de una competencia me dicen, mami, estoy estresado. Entonces, también yo siempre he tenido la preocupación porque como tienen solamente 10 años y a veces ellos tienen que nadar de lunes a sábado, unos 7000 metros más o menos, son como 4 kilómetros. Pero tengo miedo de que si eso le estaría afectando su organismo, su corazón, ¿qué puedo hacer al respecto? Ya estoy viendo que los pequeñines son de alto nivel, aunque sean jóvenes. Simplemente es una respuesta normal a una competencia, ya que la competitividad entre los amiguitos, él quiere ser el mejor. Entonces, es una respuesta normal de decir, mami, estoy estresado. Y él quizás no esté estresado, simplemente él utiliza la palabra que tanto suena, que tanto se oye, para expresarle que él quiere ganar a su mamá. Pero tranquila y espero que sea el próximo marco día. Los próximos son gemelos. Entonces, ¿cómo puede ella o en general identificar que el estrés no se está afectando? Los síntomas son múltiples, irritabilidad, pérdida del apetito, taquicardia, por la liberación de adrenalina, presión arterial, cefalea, que muchas veces se confunde con migraña. ¿Qué es la cefalea? Cefalea no es más que el dolor de cabeza, pudiera ser secundario a una presión alta por estrés. Entonces, un paciente que te llega a la emergencia, un ingeniero que tiene que entregar cuatro torres, no está a tiempo, te llega en el interrogatorio, usted le absorbe esa información y ya usted sabe que alguien que está bien ansioso y bien estresado, no le toma la presión y tiene 180, 100. Esa cefalea que él llegó a la emergencia puede ser secundario a esa hipertensión por el estrés. Mira, usted, perdone que me salga, hay algo que yo siempre he querido saber y se lo voy a tirar ahora. ¿Cuál es el principal síntoma que una persona debe tomar en cuenta y que de ahí diga para emergencia que está teniendo un paro cardíaco? Porque muchas veces yo he oído del calambre en el brazo. Sí, pero el calambre en el brazo pueden, muchas cosas lo pueden provocar. El síntoma principal es el dolor torácico opresivo en el pecho que no cede, quiere decir que va creciendo, va creciendo constante. Muchas veces he descrito, un elefante me está pisando el pecho, para que usted me entienda. Ese es el síntoma principal de cuando hay una obstrucción coronaria. Ok. Señores, no se vayan que vamos a una pequeña pausa, pero venimos en breve. Y aquí estamos de vuelta y tú sabes que este consejito no podía faltar. A ti que estás buscando moldear tu cuerpo, acabar con esa celulitis y conseguir ese cuerpo deseado, te recontamos nuestra estrategia Punto de Salud y Belleza. La cual te va a ayudar con todo lo que viene siendo suplementación, asesoría en nutrición y planes como la mesoterapia que te van a ayudar a perder esas libritas de más. El número de teléfono es 809-549-7828. Y hoy que hablamos de estrés. Recomiéndame algo, José, que te dé el estrés. Mira, este es un producto que es completamente orgánico, que es de la línea Rainbow Light, la cual pueden conseguir en los establecimientos de Punto de Salud y Belleza. Digo, de Punto de Salud. Este producto está especialmente elaborado para ayudar a controlar el estrés. Con componente como antioxidante, porque el estrés se agrega muchos radicales libres. Tenemos valeriana, que viene siendo una planta mate, que ayuda a relajar. Entre otros componentes que te van a ayudar a poder lidiar con el estrés de tu día a día y que no te haga tanto daño. Entonces, doctor, para liberar el estrés, para una caminata, mantener una buena alimentación, evite estar tranquilo, no tranquilo, evite la vida sedentaria. Si vas a hacer ejercicio, vaya al parque, disfrute. Haga la cosa que lo hagan sentir relajado, porque es muy importante que usted maneje el estrés. Y como él siempre puso la noticia de la alimentación, que un puntico que me gustaría después que tratáramos es lo que vienen siendo los dos tipos de grasa, la grasa buena y la grasa mala, y sus efectos al corazón. Mi amor, hasta las 9 y media, hasta las 10. Es verdad. Doctor, gracias por estar con nosotros y por sus recomendaciones. ¿A dónde nos podemos comunicar con usted? Yo laboro en la clínica Corazones Unidos, en el 5674421, con el 809 obviamente, en el corazón de Naco. 5674421. En el corazón de Naco, con uno de los mejores cardiólogos. Gracias. Y si usted se perdió algo o tiene alguna duda, recuerde que se puede comunicar con nosotros en nuestra página web punto de salud punto com punto de o o a través de Facebook y Twitter punto de salud 12. Nos vemos mañana con gimnasio con resultados y hasta la próxima. Bye. Y si usted se perdió algo o tiene alguna duda, recuerde que se puede comunicar con nosotros en nuestra página web. Y si usted se perdió algo o tiene alguna duda, recuerde que se puede comunicar con nosotros en nuestra página web. Y si usted se perdió algo o tiene alguna duda, recuerde que se puede comunicar con nosotros en nuestra página web. Y si usted se perdió algo o tiene alguna duda, recuerde que se puede comunicar con nosotros en nuestra página web.